bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre le saluda fíjense richard branson dice que si nosotros vamos a empezar un negocio estamos en un negocio lo más seguro es que tanto nosotros como las personas que están a nuestro alrededor también haciendo negocios con nosotros pues vamos a cometer errores nos vamos a equivocar no entonces si ustedes no han arrancado su negocio su emprendimiento porque tienen miedo a equivocarse bueno pues esa es parte de la historia es lo que más les va a enseñar así que salgan pronto equivoquense pronto rieguen la pronto corrijan aprendan lleven su bitácora tomen notas vean cómo pueden corregir aprendan la lección compártanla con los demás pero no se compren ese lujo tan costoso de no arrancar porque tienen miedo a equivocarse de no arrancar porque tienen miedo a fallar y que la gente los vea los vea estúpidos o los vea tontos fallando miren esto es una parte súper importante que tenemos que saber el que no se equivoca no aprende no acá no no avanza no gana pero pero qué de esa experiencia que es lo que les decía en el episodio pasado y richard branson tiene toda la razón todas las personas nos hemos equivocado todas las personas hemos tirado y a veces no le atinamos pero fíjense aquí qué importante es al momento de tirar siempre que ustedes tiren apunten súper alto si lo más seguro es que no le den pero nunca le tiren abajo y le atinen entonces siempre busquen de qué manera aprenden y qué es lo que tienen que aprender de cada uno de sus errores y obviamente si tienen la oportunidad de conocer los errores de las demás personas pues no desaprovechen ese momento no desaprovechen esa gran oportunidad y por favor no dejen de arrancar simple y sencillamente porque tienen miedo a equivocarse richard branson asegura a todos nos va a pasar y nos va a pasar muchas veces gracias por escucharme esto es room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima